Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal Hemos vuelto al campo de fútbol para traeros un nuevo tutorial con un dribbling sencillo pero a la vez muy pero que muy eficaz Una cosita chicos, antes de empezar el vídeo os quiero mandar saludos a todos los que dejáis comentarios a los que participáis activamente en el canal, así que chicos muchas gracias y vamos a por el vídeo Venga chicos, empezamos con este nuevo tutorial Es la bicicleta invertida un dribbling sencillo de hacer si lo practicamos mucho nos saldrá perfectamente y que crea un engaño en el defensa perfectos para poder driblarnoslo Se trata de hacer evidentemente, si una bicicleta normal es así, pues una bicicleta invertida para que el defensa caiga en el engaño Hemos simulado que este cono con esta barra es el defensa Es un dribbling que se puede hacer en cualquier lugar del campo siempre que sea en ataque evidentemente en cualquier lugar del campo ya sea en el medio ya sea en la banda o en la otra banda Lo más importante lo vamos a dividir en tres pasos Paso uno nos tiraremos el balón un poquito que se nos vaya de nosotros más o menos unos 30 centímetros nos pasamos del balón para que el defensa caiga ya se vaya hacia donde está el balón Segundo Bicicleta invertida por delante del balón podemos repetirlo nos tiramos del balón Bicicleta invertida por delante ¿Sí? Es fácil Lo más exagerada posible esta pinta ¿Sí? Si hacemos lo más exagerada posible el defensa se va a creer nuestro engaño y al creerse nuestro engaño ¿Qué va a pasar? Que va a caer en la trampa ¿Sí? Nos tiramos el balón Bicicleta invertida ha caído y aquí lo más importante toque de exterior ¿Sí? Lo más rápido posible lo más explosivo posible y salimos pitando hacia la otra banda ¡Pum! Y nos vamos ¿Sí? Lo más rápido posible este último toque este último paso Repasamos los pasos chicos para que lo veáis un poquito más rápido ¿Sí? en el paso segundo tercero y nos vamos ¿Sí? Lo más rápido posible otra vez un poquito más rápido el defensa está aquí bien hacia nosotros nos tiramos la bola bícicleta y nos vamos con la bola hacia portería entonces ahora os pondré unos ejemplos para que veáis con chute a portería también hacemos el dribbling salimos lo más explosivo posible y chute a portería chicos ¡A practicar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!